Y nada de pollo, croqueta en la mañana, croqueta en la tarde, croqueta en la noche Croqueta en la mañana, croqueta en la tarde, croqueta en la noche Karen, cuando yo te voy a comer arroz solo mañana, tarde y noche, me vas a decir, ¿a qué sabe? Karen dice que no me suba a la cama porque la lleno toda de pelos Pues ¿qué crees? No me importa Karen, yo me voy a seguir subiendo porque me gusta estar allí Es mi cama, mi casa, mis normas No quiero ser un michi controlador, pero ¿por qué será que cada vez que Karen sale de casa no me dice dónde va? ¿Será que va a haber otros gatos? ¿Me querrá cambiar por otro? ¿Otro que se porte mejor que yo? Increíble lo descarada que es Uno ya no puede rascarse tranquilamente porque enseguida Karen piensa que son pulgues y me hace la bañación Me picaba Karen, me picaba Increíble lo exagerada que eres Mi Karen macho ya no me quiere, quiere que me vaya de la casa Hasta Karen está de acuerdo Lichi, él lo que te dijo es que te acaba de ver tu sobre hace cinco minutos y no te va a dar más Es lo mismo Karen, es lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!